Muy buenos a todos compañeros, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, a este video doble en el que os voy a mostrar el videoclip que he grabado con mis amigos Y también vamos a hacer un sorteo, chicos voy a empezar mostrándoos lo que es el videoclip, vale? Os voy a decir como va, he puesto un pequeño trailer por así decirlo El canal de David Mecha lo tenéis en la descripción por si queréis ver el video en completo, vamos, por si queréis ver el video enterito y ya me decís que os parece Así que nada chicos, pasamos ya a lo que es el sorteo, y bueno, es un sorteo de 8 geometridades y de 10 imágenes personalizadas dibujadas como estas que están apareciendo en pantalla La verdad es que son unas imágenes exageradamente guapas, a mi me gustaría tener una, pero no tengo ninguna, así que a ver si yo también tengo suerte Y me toca algo en el sorteo chicos, y nada, los requisitos son muy fáciles, son estar suscritos a los 4 canales que son los youtubers que vamos a hacer este sorteo Los tenéis abajo en la descripción, y nada, aparte de estar suscritos a estos 4 canales, lo que tenéis que hacer es iros a twitter, comentar con un hashtag GeometryDash y nombrarnos a uno de nosotros 4, es muy sencillo vale chicos, es estar suscrito a los 4 canales y comentar en twitter con el hashtag GeometryDash Espero que os guste el videoclip, espero que os guste el sorteo, y nos vemos en la próxima compañero, hasta luego Ya te estaba echando de menos, no tanto como a esto Pasa, estoy deseando ver las pruebas, no, pues ya ha acabado todo Pasa, estoy deseando ver las pruebas, no, pues ya ha acabado todo Gracias por ver el video.